Nuestro próximo combate a seis asaltos en los pesos vueltos, el argentino Rodolfo Epi Martínez frente al mexicano Alfredo Elmanoli Chávez. Ahí está la comparación física entre los dos, Chávez con ventaja de estatura y alcance frente al argentino Epi Martínez. El referido a este combate también será Gabriel Peralta, a la izquierda con pantalón blanco y azul. El argentino viene de Buenos Aires con pantalón negro del Estado de México, Alfredo Elmanoli Chávez. El argentino Epi Martínez tratando de vengarse de una derrota que sufrió también en boxeo Telemundo recientemente frente a Ulises Cerillo Jiménez de México. Eso fue en julio pasado, perdió por decisión dividida en este mismo escenario. Quiere vengarse de esa derrota esta noche frente a Alfredo Elmanoli Chávez. Y como pueden ver tiene un gran físico el argentino, muy bien preparado para este combate físicamente. Tiene también un formidable récord profesional con 40 victorias y solamente 7 reveses. Mientras que su rival tiene mucho menos peleas, pero sí tiene ventaja de estatura y alcance que puede ser una diferencia aquí. Chávez tiene 10 peleas ganadas, 5 perdidas, pero de las 10 ganadas, 8 han sido por nocaut. Tiene muy buena pegada, es una excelente pegada, que es precisamente lo que le falta a Martínez, que es más bien un boxeador técnico. Sí, Martínez de las 40 peleas que ha ganado, solamente 15 han sido por nocaut. El argentino. Ahí el Manoli Chávez lanzándose rápidamente al ataque. Es un boxeador que no tiene mucha técnica. Ya peleó por el título de México en los pesos Welters. Frente a Sepulturero Munguía y perdió por decisión en 12 rounds frente a Munguía. Que debe decir bastante del aguante que tiene Chávez, que claro está entrenado por el legendario José Luis Bueno. Que obviamente vio algo en este chico que pensó puede ser muy positivo. Y como dijimos, pegada y agresividad son las dos cosas que definitivamente tiene de sobra el Manoli. Y ese apodo, el Manoli, se lo pusieron en el año 2010. Y así fue allá a Montreal, Canadá, a enfrentar un invicto canadiense que se llama, estaba invicto en aquella ocasión, que se llama Manoli Plaitis. Y lo noqueó en dos rounds. Lo llevaron como presa fácil, ¿no? Para que como una pelea de trámite para el canadiense, y agarró al canadiense y lo noqueó en dos rounds. Desde entonces, lo han apodado el Manolis, que es el nombre del canadiense. Y creo que definitivamente ha sorprendido en este rato. Boxeo Telemundo es presentado por Ford. Bien, vamos al segundo salto de esta pelea pactada a seis. El argentino, Rodolfo Epi Martínez, frente al mexicano Alfredo Manoli Chávez. Y un buen primer round para Chávez, que la verdad sorprendió, porque le aplicó bastante presión a Martínez, y tuvo bastantes golpes efectivos. Por lo menos en ese primer round fue más probablemente de lo que esperaba Martínez. Hubo varias peleas dentro de la cartelera entre argentinos y mexicanos, atrayendo no solo una buena afición, como siempre, de aficionados mexicanos aquí en el DF, sino también algunos argentinos. Bueno, va con todo el Manoli Chávez. Un ataque más bien desorganizado. Abanica mucho, tiene los golpes muy abiertos, pero cuando mete la mano se siente. Sí. Creo que todo el mundo disfrutando de esta gran cartelera, ¿verdad, Karim? Como toda la afición argentina, que no paró de cantar, camioneros, camioneros, porque son representantes de los camioneros de Argentina, de una sección de por allá. Y bueno, de nuestros saludos por Twitter, desde Nueva York, y de Huehuepiaxtla, la familia de Chávez, Lucero, saludos. Y una chava que se llama Laura Marcela, que dice, vamos Colombia, obviamente le apoyaba a Pitalúa con todo. Y mucha gente comenta que tenían mucho tiempo de no ver una gran batalla como la de los dos guerreros, Munguía y Pitalúa, ¿eh? Muchas gracias a todos los televidentes que nos honran con sus mensajes. Y nos da muchísimo gusto que nos estén acompañados esta noche en esta cartelera de boxeo Telemundo desde Ciudad de México. Oye, el Manoli para adelante, ¿eh? No, no. Es una versión un poco diferente del sepulturero, pero tiene la misma intención. Y el físico del argentino es impresionante. Impresionante, pero se está quedando como blanco fácil adelante, en lugar de moverse un poco más. Va con ganas. Sí, 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 tira con todo. Cada vez que tira un golpe lo hace con todo lo que tiene. También recibe, por parte de Rodolfo Ezequiel, Epi Martínez, el argentino. Ha finalizado el asalto. Sorpresa que está dando Alfredo el Manoli Chávez, ¿eh? Ahí está. Tiene todos los golpes a la cabeza. Él está odiando. Tírale por dentro, papá. Conietas por dentro, conietas por dentro. Venme, venme. Así. ¿Cómo le gustaría seguir peleando? Bueno, siempre tuvo una gran pasión por este deporte. Fue campeón del mundo. Y tiene un gran equipo. Todos son guerreros, ¿eh? Sí. El que no sea guerrero no puede estar en su equipo. Así lo dice. Y claro, le está diciendo que no tiene los golpes esos tan abiertos, que si no que tiene golpes más cerrados. ¿Oíste? Si no te tiro la toalla, aunque me maten todos. No seas pelotudo, ¿eh? Tomá. Mucha pasión ahí. Sí. En las cuerdas, mandalo a él. ¡Vamos! Mucha pasión, como dice Karim, también en esa esquina, ¿eh? Vamos ya al tercer asalto. Se ha pactado a seis este combate. El argentino Epi Martínez en el año 2010 disputó el título welter de la FIP, de la Federación Internacional de Boxeo. Lo hizo en Eslovenia y perdió por nocao técnico en dos asaltos frente a Jan Zabek. Es decir, que ya un boxeador, además de tener un excelente récord, ya peleó una vez por campeonato mundial. Fue campeón súper ligero mundo hispano del Consejo Mundial de Boxeo. Fue del centro de la asociación mundial. Es decir, que ha tenido una gran carrera. Y tiene 29 años nada más. Es decir, que en plenitud de condiciones. Pero la última vez que lo vimos pelear aquí también en el DF, también es un poco tibio. No saca bien las manos con efectividad y tiene esa tendencia de recaer en la soga. El Manoli Chávez tiene 33 años, de edad de 4 años mayor. Sí, aquella vez que lo vimos pelear, perdió por decisión dividida con Ulises Cerillo Jiménez. Se ha hecho mucho más joven que el Manolis. Pensándolo demasiado, Epi Martínez. Es más rápido, tiene mejor técnica. Pero no está sacando las manos. Ahí la derecha al cuerpo, a la cabeza. Chávez. Interviene Gabriel Peralta. Martínez como que se coloca en la posición de un contragolpeador, ¿no? Esperando a ver qué hace su rival. Pero no contragolpea tampoco. O sea que... Abanicó esa... Y abanica otra vez la derecha Chávez. Con el paso atrás, con el movimiento de cabeza, se quita ese volado izquierdo otra vez, Epi Martínez. Ahí donde Epi debe sacar provecho y lo deja. Y lo deja, lo deja salir. Buena zurda de Chávez. Le grita a José Luis, bueno, por dentro, por dentro. Metió bien la derecha ahora el Manoli Chávez. Otro zurdazo a la zona hepática de Chávez. La derecha al cuerpo, durísima. Mete bien la zurda ahora la derecha en corto, Epi Martínez. Está abrumando al argentino que ahora conecta derecha e izquierda al cuerpo, sin mucha fuerza, cuando finaliza el round. Tremenda sorpresa que está dando Alfredo el Manoli Chávez. Frente a un boxeador de la experiencia y el calibre, de acuerdo a su récord, gana la experiencia que tiene, de Rodolfo Ezequiel Epi Martínez, ¿no? El argentino. 49 peleas. Profesional, está en su número 50. Uno esperaría un poco más de Martínez, especialmente con ese físico que trae, pero la verdad, lo decimos otra vez, muy tibio en esta pelea. En realidad no ha tomado la iniciativa en ningún momento. Cuatro peleadores argentinos en esta cartelera. Los tres primeros ganaron. Incluyendo una mujer, ¿no? Correcto, que la campeona Fernanda Alegre, la camionera Alegre, que es la campeona de la Organización Mundial de Boxeo, en los superligeros, defendió con éxito su corona. Estamos ya en el cuarto asalto. Estamos ya en el cuarto asalto. Alfredo Chávez, el mexicano de negro. Rodolfo Ezequiel Epi Martínez, de Celeste y Blanco. Ahí sacó la derecha Martínez, quedó en el hombro izquierdo del mexicano. Sigue la persecución, no hay movimiento, no hay intención de tirar golpes. Ahora amaga, pero no tira, ¿no? No, no, así no se puede. Le están llamando la atención a Martínez. Abanica con la zurda, buen gancho de derecha, durísimo, por parte del argentino Epi Martínez. Fíjate, falló tres golpes seguidos. Hay que tirar golpes. Esa es la regla principal. Uf, mala, ¿eh? Con eso sí lo lastimó, está lastimado Epi Martínez. Se lanza con todo el Manoli Chávez, acribillándolo contra la esquina neutral. Está a punto de intervenir. Gabriel Peralta lo hace finalmente. Estaba en malas condiciones el argentino. Una gran pelea para Alfredo Manoli Chávez. Una gran sorpresa enfrentando a un argentino de este nivel con 40 victorias. Un boxeador que iba peleado por campeonatos mundiales. Exactamente, y un récord de 10 y 5 del Manoli Chávez. Sin embargo, dio una gran actuación esta noche ante un boxeador que simplemente, pues, no cumplió con las expectativas. No sé si no tuvo una buena noche, pero definitivamente no mostró lo que su récord muestra, ¿no? No tiró muchos golpes. Gana el Manoli Chávez.